Voy llegando yo, voy a caer lo héroe ¿Qué es eso? Vamos a entrar en calor con nuestro amigo jamanés Como comenzamos yo no lo sé la historia que no tiene fin ni cuando llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí contigo hace falta pasión y un toque de poesía ni sabiduría pues yo trabajo en las fantasías recuerda ese día que te canté me encanta con su pito escalofrío por si no lo sabes yo nunca nunca deje de sentir contigo hace falta pasión no debe fallar jamás también maestría también maestría pues yo trabajo con el corazón cantar al amor cantar al amor ya no bastará cantar al amor es todo para mí si quiero decirte que cerrar me equivocará me equivocará cosa más cosa más bella que tú cosa más linda que tú Única como eres Y no sabes lo que eres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos con ustedes? La historia que toca su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar de la Serán las palabras pues no Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es como para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Única como eres Gracias por existir Cosa más bella que tú 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 Única como eres Cosa más bella que tú Y no sabes lo que eres Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú ¡Gracias por existir!